Pues hay optimismo por parte de los empresarios porque ellos lo habían solicitado días atrás y esto lo que permite es mejorar el tema económico, pero por parte de los ciudadanos lo que han dicho es que lo que hace esto es que les da más tiempo para compartir con sus amigos en esta temporada de fin de año. Hoy se exigirá el carnet con una sola dosis de la vacuna, pero se espera que por medio del decreto quede reglamentado cómo será la exigencia del carnet de vacunación. Este es el informe. Desde hoy inicia en Cali el horario extendido para los establecimientos comerciales como discotecas, bares y estancos hasta las 5 de la madrugada y dos respectivamente. El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, ha indicado que esto permite mejorar la reactivación del sector. El horario zanahorio, la ley seca, la amplitud de los horarios hasta las 5 de la mañana para poner a circular nuestra economía y para poder movernos aún más en la temporada de diciembre. Desde la Asociación de Centros de Diversión Nocturna a Sobares mencionaron que es fundamental cumplir con cada uno de los lineamientos. Por eso le pedimos a todos los establecimientos que adaptemos esta medida, pero que lo hagamos de manera responsable, que invitemos a todos los ciudadanos a que nos visiten en transporte público, que no vengan en su transporte particular, para que evitemos los accidentes en nuestra ciudad y podamos gozar de esta reactivación económica en pleno. Algunos propietarios de establecimientos nocturnos ven positiva la ampliación del horario. De modo que es un acto de confianza para el sector, pero también que pido que se monitoree y que después tengamos un diagnóstico sobre si realmente con aforos del 100%, con vacunados y normas de bioseguridad, nosotros somos el foco, el foco de contaminación o difusión del virus. Esta medida irá hasta el 15 de enero, cuando se buscará por medio de una estrategia conocida como sello calidoso, que se promueva el sector cultural con artistas, bailarines y demás, para que la extensión continúe de manera permanente en el 2022. Y el dato de cierre, desde Asobares han dicho que con esto se va a superar la barrera de los 40 mil empleos para el sector nocturno. Con esta información me despido desde la plazoleta Jairo Varela en Cali, Alejandro Muñoz, Redman Noticias.